Hola, ¿qué tal? Saludos, soy Ioannis Hernández. Gracias por estar junto a nosotros en nuestro segmento de Farándula. Le estaré dando detalles acerca del nuevo disco de Diana Fuentes, de la decisión que tomó la expareja de Don Omar. También le estaré dando detalles del próximo disco de Pink Floyd, que ve a la luz en 20 años. Hace 20 años este grupo no graba un disco. Le comentaré de una inusual propuesta que recibió Jennifer López de un concierto privado que se realizará en la ciudad de Miami que tiene que ver con Ray Ruiz y de la llegada hoy a la Ciudad del Sol de una cantante cubana que presentará un concierto único el próximo sábado 27 en el Miami-Dade County Auditorium. Estas y otras informaciones en nuestro segmento de Farándula, que ya comienza. La cantante cubana Diana Fuentes tiene su propio planeta planetario con el que retrata a través de una variedad de ritmos las cosas de la vida que le inspiran. El disco, editado por Sony Music, fue producido por su esposo, el visitante de Calle 13, Eduardo Caura. La colaboración no ejerció presión sobre la pareja, por el contrario, resultó una muy buena experiencia. La expareja de Don Omar retirará la denuncia de violencia doméstica por la que el astro del reggaetón fue arrestado y acusado la pasada semana. En una carta publicada en su cuenta de Facebook, Rebeca López afirmó que no desea continuar con el proceso judicial para no dañar la exitosa carrera musical del artista. El primer álbum de Pink Floyd en 20 años verá la luz el próximo 10 de noviembre. La banda de rock británica difundió algunos detalles de su nuevo material, The Endless River, en un comunicado. El álbum se armó en 20 horas de material grabado durante las sesiones de la banda en 1993 para The Division Bell. The Endless River contiene en su mayoría música instrumental. Solo hay una canción, Lauder Dan Wars, con nuevas letras escritas por la esposa de Gilmore, Polly Samson. El nuevo video booty de Jennifer López con Aiga Azalea, en la que las dos cantantes hacen despliegue de sus voluptuosos traseros, ya ha superado las 31 millones de visitas en YouTube. Al enterarse de este éxito y de que López había usado un gel íntimo para grabar la candente escena en la que aparece empapada de líquido brilloso, la compañía estadounidense de productos eróticos Doug Johnson se ha propuesto contratarla como imagen de su gel íntimo. SBS se enorgullece en anunciar que Z92.3 FM presentará Bex, la descarga, con Ray Ruiz, uno de los artistas más importantes de nuestros tiempos. Hoy miércoles a las 7 de la noche abren las puertas en La Cobacha. Bex, la descarga, con Ray Ruiz es un concierto privado al que solo podrá asistir por invitación. El concierto de presentación será el 27 de septiembre. La popular cantante cubana Yvette Cepeda llega al mediodía de hoy a Miami para presentar su nuevo disco titulado País en un concierto único el próximo sábado 27 en el Miami-Dade County Auditorium. En declaraciones en exclusivas a nuestra emisora, el productor general del concierto, Fabio Díaz, comentó que el show está casi vendido en su totalidad y que la artista tiene una apretada agenda de promoción en los programas de mayor rating en la televisión local. Hoy miércoles se presentará a las 9 de la noche en TN3 del Canal 41, el jueves en el programa El Arañazo, conducido por Omar Moinelo en Megatv, y el viernes se regresa al Canal 41 con Carlucho para presentarse en el Happy Hours. Para más información del concierto, visitar el sitio de Facebook de hoy como ayer o visitar ticketmaster.com. Amigos, soy Ioannis Hernández, así termina nuestro contacto con el mundo del entretenimiento. Tengan todos un feliz día. Amigos, soy Ioannis Hernández, así termina nuestro contacto con el mundo del entretenimiento. Amigos, soy Ioannis Hernández, así termina nuestro contacto con el mundo del entretenimiento. Amigos, soy Ioannis Hernández, así termina nuestros contenidos.